C-C-U-P, C-C-U-P, C-C-U-P Recuperamos el partido correspondiente a la decimoquinta jornada que se vio aplazado por el COVID y nos enfrenta a ozono global Jairis. El equipo murciano ha cambiado bastante con respecto al partido de ida, sobre todo en su morfología, en su estructura. Ha incorporado jugadores de buen nivel, de la categoría, incluso de categoría superior. Tanto las apuestas de Kevin Navarro, Princeton Onguas, que ya no jugamos contra él en el primer partido. Johan Cody y Mornian, que aunque está en el roster no puede jugar el partido porque fue una incorporación tardía a esta jornada, pues le ha dado un carácter más competitivo. Así como el cambio de entrenador con Andrés, que está haciendo un trabajo importante por enganchar al equipo a la competición. Es un equipo duro, físico, con buena capacidad anotadora en distintas zonas del campo. Tiene dos jugadores experimentados en la posición de uno. Incluso Kevin Navarro puede también alternar esta posición. Emilio Martínez y Juan Vallesta les da solidez. Tienen jugadores con amenaza exterior, tanto Seinda Rosa como Tony Ferragut. Y bueno, Aramburu, que está haciendo una temporada espectacular, manteniendo siempre al equipo a buen nivel. Y luego por dentro, pues es un equipo potente a nivel físico. Sein Enwagi ha sido en varias ocasiones MVP del grupo, con buenas actuaciones. Y Johan Cody, bueno, es un jugador experimentado, grande, que es capaz de correr bien la pista, que es capaz de jugar a poste. En definitiva, un buen equipo que nos va a poner las cosas complicadas. Nosotros tenemos que estar muy centrados en todo aquello que depende de nuestra actividad, de nuestra capacidad. El ser constantes en el esfuerzo defensivo creo que va a ser fundamental para que a partir de ahí seamos capaces de jugar a un ritmo alto, a jugar con alegría, sin atadura. Y bueno, lo que creo que es fundamental es, en aquellos momentos en los que necesitamos un poco más de pausa, pues tomar buenas decisiones, cuidar bien el balón, no cometer muchos errores no forzados, que nos penalicen. Y sobre todo, pues, ser capaces de jugar a un nivel de concentración alto 40 minutos, porque va a ser un partido de máxima exigencia física, pero también de máxima exigencia mental. Yo lo que espero es que, después de muchos meses en los que hemos estado solos en Pintores, pues, bueno, el público pueda echarnos una mano en un partido importante como este y seamos capaces de conseguir la victoria.